Jorge Santamaría, Musicalmente Hablando. Siddhartha, hay una... comentabas y decías acerca de aprendiste mucho con la mezcla que hicieron en Los Ángeles, con todo esto. Sin embargo, siempre para un creador, un productor, alguien que hizo, que hizo sus canciones, que sabe cómo le costaron, es difícil y es complicado entregar y que alguien manocie de alguna forma, por así decir, sus creaciones. ¿Qué fue lo más complicado de esto? Porque hablaste de las cosas bonitas que te dejó, pero siempre hay algo complicado cuando es una persona tan creativa. Esa es una pregunta. Y la otra, analizando tus redes sociales, no sé si tú las manejas, eres un hombre joven, pero si tú las manejas o si alguien las maneja por ti, que eso ya lo dirás ahorita, hay una línea informativa completa en toda. Nunca estás como otros que están diciendo que comen, están diciendo en cuál playa están, tú estás exactamente manejando tu carrera, a excepción del chico que ahí compartiste algunas fotos de cuadras pequeños, pero todo lo demás es completamente informativo. Eso es lo que quieres, para eso las utilizas. ¿Cómo te identificas con esas plataformas que ahora definitivamente son los que van de la mano con ustedes? Sí, bueno, voy a contestar primero esta pregunta. Creo que a mí me cuesta mucho trabajo exponer mi día a día. O sea, en realidad, como a mí no me importa lo que alguien más está comiendo, creo que a nadie le importa lo que yo estoy comiendo. Y me siento un poco ridículo haciendo eso. O sea, si hiciera eso, ¿no? O sea, respeto mucho a... Seguramente estoy agrediendo a alguien. O sea, creo que las redes sociales, pues, cada quien sabe cómo exponerse, es válido. Yo personalmente creo que, digamos, mi perfil está más enfocado a mi música. Y para ser sincero, si no me dedicara a esto, no usaría redes sociales, ni de loco. O sea, no tendría Facebook, no estaría mitoteando en mi Instagram. Entonces, este... Porque me quita mucho tiempo. O sea, igual está bueno estar informado ahí, pero... Creo que no va conmigo. O sea, como que sí a veces comparto algún lugar en donde estoy, pero no... O sea, no soy de los que está... No sé, como... Sobre todo poniendo a gente que a lo mejor, este... Pues es mi familia y que no tiene nada que ver con lo que yo hago y qué culpa tiene de esto. O mi día a día. Me cuesta trabajo. O sea, sí me lo han pedido, ¿no? Así como que, oye, necesitas más followers. Y esto, la verdad, atrae a cierto público. Pero yo prefiero que el público que me sigue, pues, este... Me siga por los motivos para mí correctos, que son por mi trabajo, por la música que hago. Y es por lo que... Por lo que, digamos, estas ventanas de exposición me permiten anunciar un show, me permiten anunciar una canción. O si sí comparto algo de mi vida, que seguramente lo hago y lo haré en cierta medida, digamos que esté un poquito relacionado a mi hacer, ¿no? O sea, estoy, bueno, estoy en este viaje porque vine a tocar o estoy por acá que vine a grabar un disco. Pero si estoy en mi casa con mi perro y eso, no sé. O sea, de pronto me parece que no es necesario. Y sé que eso probablemente me restará a algunos seguidores, ¿no? O sea, que sí, el morbo que produce en las redes sociales, yo también lo aplico, yo también sigo a gente por ver este tipo de cosas, ¿no? Este, digo, tiene esas dos caras, ¿no? Pero, bueno, he tratado de mediarlo un poquito. O sea, sí seguiré compartiendo pedacitos de eso, pero creo que no me van a ver ahí bailando enfrente del celular nunca. Pues muchísimas gracias, compañeros de la prensa. Vamos a hacer unas últimas fotografías. Déjenme le contesto rapidísimo. ¿Sabes qué? Tengo que confesar, no hubo parte difícil. Esta vez tenía miedo de que la hubiera, pero creo que al final, o sea, fue un trabajo que se sobrellevó bien. Ahora, después de contestar esta pregunta con el nuevo disco, porque ahí sí, como voy a trabajar con mucha gente diferente, puede ser que ahí haya un poquito más de esto. Acá como era una mezcla y todo, creo que no era tan delicada. Pues nada, saludarlos y agradecer que se dieron la vuelta por acá a ver un poquito del DVD que estrenamos mañana. Y pues nada, lo demás, aquí atender a sus preguntas. Fue curioso porque en realidad este disco no estaba dentro del mapa de los planes. Lo que sucedió es que íbamos a hacer solamente un tema que iba a ser como el cuarto sencillo del disco Únicos, de la canción de Únicos. Dijimos, bueno, nunca habíamos mostrado esta parte en vivo del proyecto y hagámoslo con un tema. Y después, pues todo el crew, Sony y los managers, dijeron, bueno, si ya vamos a ir a grabar un tema, pues grabemos todo y hagamos un DVD. Entonces la idea empezó a crecer hasta que se hizo, pues, fue un poco rápido también. Entonces no me dio tiempo mucho de como plantearme si este disco en vivo era el paso a seguir o no. O sea, como que fue un poco impulsivo. Pero ahora en perspectiva que lo veo, creo que sí es, bueno, es un quinto disco además. O sea, se me hace muy raro porque yo siento que empecé con este proyecto ayer. Pero siento que sí es un disco que resume para bien como la historia del proyecto, tanto para la gente que recién lo descubre. O sea, siento que es una buena ventana al pasado musical, a mi pasado musical. Y como dices, creo que sí también hace un buen cierre de ciclo. Pero como que en este punto es de aquí para adelante también. No quiero decir un borrón y cuenta nueva porque no hay que borrarlo. Pero sí es como que, bueno, resumimos con este disco al aire un poco, digamos, lo más representativo de la música que he hecho en estos cuatro discos. Y con lo nuevo que voy a hacer, creo que también para mí viene como una faceta diferente porque, pues, desde que empecé a trabajar de la mano de Son y todo, como que las cosas han empezado a crecer y a ser de alguna manera del proyecto una nueva etapa, ¿no? Entonces creo que con lo que viene, con la música que estoy haciendo nueva y todo, este disco al aire le viene bien como un broche ahí que se cierra y empezamos una cosa nueva. O sea, ¿qué dices? O sea, como agradezco a toda la gente que se cruzó o que fue parte del proyecto en mi camino. Y ir a tocar a otros países, las veces que he tenido oportunidad de visitar lugares o revisitar lugares, es una experiencia súper rara porque de pronto pasa un poco de todo, ¿no? O sea, aquí en México, pues, he ido trabajando para tener un público y conforme ha ido pasando el tiempo, digamos que hay algunas cosas que se van consolidando y estás un poquito acostumbrado, más o menos, a llegar ante un auditorio y que la gente te conozca, cante tus canciones, te aplaude, etc. Cuando vas a otros países, eso es una incertidumbre total y sobre todo, pues, cuando vas por primera vez. Entonces hemos tenido un poco de todo. O sea, por ejemplo, fuimos a El Salvador por primera vez y llegamos y, o sea, yo no sabía, yo no había dimensionado como, esto pasó en El Salvador y en Perú, como el proyecto que era en aquel país, ¿no? Y llegamos y teníamos un soldado, la gente estaba, este, o sea, parecía un concierto en México, ¿no? La gente cantando todos los temas, pero además había ciertos temas que nosotros no teníamos idea que por algún motivo extraño, esos temas que aquí, digamos, la gente no los había volteado a ver con esa óptica de sencillo, allá lo era, ¿no? Entonces, de pronto, Echos del Miel, por ejemplo. Y que creo que es de mis favoritas del disco y creo que a través de esta nueva producción en vivo, o sea, digamos que le doy una oportunidad a la canción de que la gente conozca un tema que por ahí nunca hubiera sido, este, ni irradiable, ni, o sea, mucha gente pues no se iba a regresar a escuchar el tema del primer disco que es un lado B ahí medio raro, que creo que con esta, con este en vivo puede, puede como volver a tener vida, ¿no? Entonces, por ahí hay unos temas que yo quise poner como con este objetivo, también a manera de gusto personal, ¿no? Así que con estos los quiero tocar porque, pues, al final también, también me tengo que complacer a mí a la hora de hacer un show. Los temas que eran obligados a estar en el disco, o sea, los temas, digamos, más populares que el público, pues, no iba a perdonar que no estuvieran. El segundo criterio fue como esos temas que a lo mejor no fueron como tan populares, pero que yo en los shows veía que, o sea, no estuvieron en la radio, por ejemplo, pero yo en los shows veía como una reacción de mucha afinidad con el público y temas que nunca fueron sencillos, pero que el público los adoptó como tal y que en los shows los coreaba a todo el mundo. Entonces, ese fue como, bueno, estos temas por sí solos el público los eligió. Y el tercero, creo que fue allá la parte de mi elección personal, como mi capricho personal, de decir, este y este tema creo que tienen que quedar registrados en este disco para darles una segunda oportunidad de que la gente los escuche. Por ejemplo, hay un tema que se llama Why You, que es el que le da título a mi primer disco, que a mí fue el primer tema que compuse, digamos, de mi proyecto y por alguna razón yo siempre sentí que tenía como mucha magia en la lírica y es una canción como muy espontánea. Y ahora le hicimos una versión que, digamos, la pone en el 2018 y que creo que es de mis favoritas del disco y creo que a través de esta nueva producción en vivo, o sea, digamos que le doy una oportunidad a la canción de que la gente conozca un tema que por ahí nunca hubiera sido ni radiable, ni, o sea, mucha gente pues no se iba a regresar a escuchar el tema del primer disco que es un lado B ahí medio raro, que creo que con este en vivo puede como volver a tener vida. Entonces, por ahí hay unos temas que yo quise poner como con este objetivo, también a manera de gusto personal, ¿no? Así pues, estos los quiero tocar porque al final también también me tengo que complacer a mí a la hora de hacer un show. Le mencionaba un poco que era como, o sea, significaba este disco al aire, pues evidentemente no podemos llegar a replicarlo, ¿no? Porque la gente va a haber visto el show completo, entonces la idea de hacer como una gira de un disco que sacamos en vivo aplicaba quizá para algunos lugares en donde no hemos tocado este concierto, ¿no? Otras ciudades. Entonces estamos como, como que sí retomé una parte del show, o sea, esencialmente sí tendrá algunas cosas de lo que acaban de ver en el video, pero la idea era como crecerlo, engrandecerlo, y creo que lo estamos aterrizando y logrando muy bien porque, o sea, como que ahora el reto era hacer un show mucho más completo y tanto en el setlist como en la parte visual y todo, de manera que sí veas un poco de qué se trata Siddhartha en vivo en este DVD, pero que a la hora que, si nos acompañan en el Metropolitano, o sea, la historia también no se repite idéntico, ¿no? Sino que vamos a hacer un show, digamos, como el paso siguiente después de esto que acaban de ver. Esa es la idea, ¿no? Claro, hay algunas cosas que de pronto sí se tienen, de pronto se repiten ciertos factores porque, no sé, el público a veces no va a dejar que no toquemos ciertos temas, ¿no? O sea, que son como temas importantes y de alguna manera son una gata fuerte dentro de las canciones que tocamos, pero también variamos muchos, o sea, como que vamos a rescatar temas que o hace mucho no tocamos o les hicimos también algunas versiones nuevas y he estado como monitoreando desde hace tiempo como qué es lo que la gente que ya nos va a ver en otros shows espera ver ahora en cuanto a temas y el show sí le estamos dando la vuelta en lo visual. Mucha emoción, justo eso, o sea, sentir que la música que hago pues va abarcando cada vez a un público mayor y que me da la oportunidad de, justo eso, ¿no? De presentar este show que vieron un pedacito como ahora en una versión, digamos, revolucionada porque vamos a hacer, o sea, la idea de hacer como la presentación del disco en vivo, ahora en vivo, pues también significa un reto, ¿no? Porque tenemos que hacer algo distinto y que crezca también el show para estos dos metropolitans. Hemos estado trabajando tanto en la puesta en escena como en lo musical para que, digamos, este par de shows, pues, tengan sentido para el público que va a ir a verlo. Y, pues, contento. Había hecho ya alguna vez un metropolitano. Ahora, hacer dos, pues, es resultado también de un montón de trabajo que hemos hecho y, pues, de, digamos, una familia musical en creciendo. ¿Sabes qué? Tengo que confesar, no hubo parte difícil. Esta vez tenía miedo de que la hubiera, pero creo que al final, o sea, fue un trabajo que se sobrellevó bien. Ahora, después de contestar esta pregunta con el nuevo disco, porque ahí sí, este, como voy a trabajar con mucha gente, este, no sé si dividir mi persona en esos dos personajes. Creo que, como que nunca me he visualizado así, pero últimamente, bueno, siempre ha sido así, pero creo que últimamente cada vez más. Para mí la música es, he entendido y he hecho como, como, de la música una forma de desahogo y de expresión y de, o sea, como que, no sé si sería un neurótico si no hiciera música, ¿no? O sea, como todas esas emociones y pensamientos que pasan por mí, la mejor manera de expresarlos es a través de eso. Entonces, si tuviera que, no sé, dividir esa personalidad, pues, creo que, digamos, la parte artística de Siddhartha, o sea, no me gusta hablar en tercera persona de mí, pero, este, pues creo que soy un poco controlador, de pronto, dentro de mi trabajo, o sea, como que siempre estoy pensando, me levanto y me duermo pensando en lo que estoy haciendo, estoy en trabajo y todo, como que la otra parte, que es la más, la que quiero que crezca, que es la más humana y relajada, necesita de un poquito de paz para poder soltar, como todas las ideas, y entonces es por eso que siempre en los procesos creativos fluyo mucho mejor si me voy a un lugar donde, digamos, no tenga que tener esta presión de lo que significa hacer música relacionada al trabajo, sino únicamente hacerla porque es lo que me gusta. Y creo que he logrado, más o menos, dominar esa área, porque nunca estoy pensando en hacer un disco porque ya es hora de hacerlo, o porque necesitemos tener otro disco más para seguir tocando, para seguir trabajando, o sea, más bien me empieza a dar una especie de ansiedad musical, en el que necesito tomarme un rato para desahogarme, y creo que cada disco ha reflejado como una etapa personal, o sea, el Náufrago, por ejemplo, que puede ser un buen ejemplo, fue como un disco que, en donde yo me sentía personalmente así, o sea, el disco es un disco solitario, y lo hice dos meses que estuve solo en una cabaña, y necesitaba ese espacio para mí, y digamos que lo saqué, me depuré haciendo ese álbum. Entonces, cada par de años necesito como toda esa depuración, y sacar toda la información que voy acumulando, y toda la presión y el estrés, y la desahogo en música. Entonces, por ahí, no sé si respondí bien a tu pregunta, pero por ahí va. Estoy bastante relajado, y no me tomo muy en serio mi rol, pues hago música, y creo que eso es todo. La comparto, agradezco mucho que la gente también sea parte de ella, y me dé la oportunidad de escucharla, y creo que eso no me hace necesariamente especial. Cada uno de nosotros viene a hacer algo. Cada uno tenemos cualidades y motivos diferentes para existir según mi versión. Entonces, en mi caso, me tocó hacer música, y creo que es igual de importante y de valioso que cualquier otra cosa que hace cada quien. Tienen cierto anonimato, o sea, la gente lo escucha, pero no te ve en él. Entonces, al principio, o sea, como que fue asimilar esta idea de que la gente ya vea, digamos, le ponga cara a lo que está escuchando, porque evidentemente hay mucha gente que sí nos ha ido a ver en vivo, pero habrá una gran mayoría que no, tanto aquí como en otros países. Entonces, creo que este disco, para mí, lo que representa también es como, es una muestra de cómo el proyecto se desenvuelve en el escenario, y que creo que también puede como brindar la oportunidad de que otras audiencias, otros públicos, especialmente lejanos a México, puedan palpar un poquito de qué va el proyecto y también un poco que te abra el apetito de ir a un concierto, o de que nos inviten a algún festival en lugares a los que nunca hemos visitado. Entonces, creo que va a ser un disco que quizá contestaré mejor esa pregunta a través del tiempo, porque me daré cuenta de cómo este disco funcionó, impactó, como cosas que ahorita todavía, que no ha salido, no puedo ver. Muchas oficiales. La verdad es que creo que yo tengo como mucho tiempo haciendo música desde que recuerdo. Entonces, para mí la música es una forma de ser, es una forma de expresarme también. Y creo que, o sea, como siempre la he tomado como es, o sea, creo que es mi trabajo, pero también es como mi vida entera. Entonces, creo que siempre he tenido muy claro lo que deseo, la gente con la que quiero compartir mi tiempo, y salvo que alguien afirme lo contrario, porque siempre me he mantenido, como dices, un poco con los pies en la tierra, pero sí creo que la mente sí tiene que estar volando siempre para imaginarse cosas y soñarlas y después alcanzarlas. Pero creo que yo considero que soy bastante relajado y no me tomo muy en serio mi rol, pues hago música y creo que eso es todo. La comparto, agradezco mucho que la gente también sea parte de ella y me dé la oportunidad de escucharla y creo que eso no me hace necesariamente especial. Cada uno de nosotros viene a hacer algo, cada uno tenemos cualidades y motivos diferentes para existir, según mi versión. Entonces, en mi caso, me tocó hacer música y creo que es igual de importante y de valioso que cualquier otra cosa que hace cada quien. En realidad, nunca ha sido para mí un... Es un problema, o sea, tuve la oportunidad de tocar con Zoe, que es una gran banda. Mi experiencia ahí fue totalmente positiva, enriquecedora. Los adviro mucho, son mis amigos. Creo que es una de las bandas más importantes de Latinoamérica y tuve la fortuna de participar con ellos. Entonces, obviamente, pues no es algo que debería negar o que me moleste cuando alguien hace la asociación. Aunque sí también creo que la asociación viene un poco del saberlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo edité mi primer disco, mucha gente como que, bueno, estaba muy fresco eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde se hizo el link. Pero quizás si nosotros borráramos esa parte del pasado y ahorita estuvieras viendo esto y no me asocieras con Zoe, probablemente nadie haría esa comparativa, ¿no? O sea, la cosa es que como sí hubo, digamos, esa referencia, se tiende a pensar en mí y a asociar en algún modo las cosas. Creo que hay mucha audiencia también nueva, o sea, que me ha conocido en este último disco y todo, que desconoce también esa parte y que por ahí nunca les ha cruzado por la cabeza este vínculo del que hablas, ¿no? Pero creo que en general, o sea, no es algo que me haya molestado nunca ni me molestará. Al contrario, creo que cuando estuve ahí hice lo mejor que pude y creo que hicimos un buen disco, hicimos una buena gira y ahora es parte de mi pasado y es, o sea, creo que es un buen pasado haber tocado a Zoe. Entonces, bienvenidas las preguntas que quieran de eso, no tengo ningún problema. No tuvo video, nada. Un poquito por eso la destapamos ahora con este... al aire. Pero luego también hemos ido a lugares en donde pasa todo lo opuesto, ¿no? No te conoce absolutamente nadie y te paras ante un público que está así como que, pues, ¿quién es este güey? Y hay que... y hay que, este... como superar también eso y de alguna manera es como rebobinar el tiempo y pararte en tu primer show que hiciste aquí hace muchos años, ¿no? Entonces, eso también tiene un montón de adrenalina. También lo sigo disfrutando, o sea, también pararme ante una audiencia que no tiene ni idea de la música o del trayecto que he hecho y convencerlos en 25 minutos que te da un festival o algo así. Ahora que fuimos a España nos pasó porque es la primera vez que estamos allá y, pues, afortunadamente nos fue muy bien. O sea, como que sí sentimos que la gente nos dio la oportunidad de escuchar y que hubo una reacción positiva, ¿no? Pero de alguna manera te encuerran porque aquí ya estás acostumbrado que en cierto tema la gente va a reaccionar y allá es como que ya empezó hoy, todo mundo está... le da igual. Entonces, es parte, creo que, del proceso de ir sembrando, este... dejando semillas de cada lugar. Bueno, al principio era un dictador pero no tenía quién mandar, entonces era yo solo. Después he trabajado con gente y siempre he sido como que voy dirigiendo mi barco, evidentemente. O sea, creo que nadie mejor que yo sabe va a saber lo que yo quiero hacer. Pero he aprendido también a que la colaboración y el invitar a otras mentes y otros talentos es sano para mi proyecto. Ahora va a ser un... o sea, los nuevos temas los voy a trabajar con distintos productores y me estoy dando la oportunidad de, digamos, no de soltar el timón pero sí compartirlo. Y en ratos irme a descansar y que alguien más maneje porque también creo que es parte del crecimiento y es sano dejarte ayudar y aprender también de los demás. Creo que ya hice discos de mi manufactura de principio a fin, el primer disco pues como era una etapa diferente o sea, yo lo grabé, lo produje, lo mezclé, lo toqué, lo canté, lo compuse, hice la portada y fue como también una cosa muy ambiciosa pero también un poco abrumadora, ¿no? O sea, era mucho peso encima de mí. Y aunque lo disfruté mucho creo que ahora estoy en otro momento que me da la oportunidad de poder abrir puertas hacia gente que creo que puede nutrir.